La veo aquí como nueva, pero no, ya tiene su tiempo, alucinación, ¿no? Alucinación, es una nueva versión, claro. Ah, ya lo entiendo. Es sobre la paz, maestro, que de todas maneras toca revitalizar el tema de la paz. Bueno, maestro, aquí nos toca hablar acá de cerquita como si pudiéramos dando besos. Ahí está. Ah, qué rico. Ahí está. Cadir, a ver, eso, acérquese bien, eso, ahí está bien. Ahí estoy bien, columna recta. Maestro, gracias por acompañarnos. No, gracias Mauricio, usted por invitarnos. Andrés, Andrés. Andrés. No, no importa, igual. Andrés, Mauricio. Es que tiene cara de Mauricio. Tengo cuerpo de Mauricio, tengo cuerpo de Mauricio. Andrés, muchas gracias, pues siempre como tú dices, aquí en la Radio UD nos han recibido muy bien. Sí. Hablar sobre todo de nuestra programación que tenemos ahí en la del Teatro Casa Teatrova, que es una casa que ya lleva 29 años y anda en una constante creatividad y actividad permanente. Y ahora con el 12º Festival Internacional de la Máscara, ya llevamos 12 festivales y en cada festival aprendemos y traemos un maestro que nos enseña y nos sirve esa enseñanza para el manejo de la máscara en el teatro. Es lo que hemos más especializado. Ahora estamos con el maestro Amiel Cayo del Perú, que nos está dictando el taller de máscara en resinas y fibra de vidrio. Y llevamos durante 10 días una programación permanente de grupos de Armenia, de Cali, de Medellín, de Bogotá, que han estado especializados en todo el tema de la máscara, la actuación con la máscara. Entonces, fascinados, fascinados de que nos inviten y poder promocionar este evento tan bonito. Maestro, gracias por acompañarnos. Ya Cadir lo presentó como se merecía, eso me alegra mucho. Bueno, pues, en primer lugar, un saludo especial para amantes del circo polar. Sí, feliz Acayo de estar nuevamente en Bogotá, gracias a la invitación de Casa Teatrova en este decimoavo encuentro internacional. Décimo segundo. No, décimo segundo, ¿verdad? Décimo segundo. Décimo segundo encuentro internacional de la máscara. Es un espacio de investigación, de confrontación sobre el trabajo con la máscara, que es un elemento ancestral, ¿no? Desde las primeras épocas, pues, de la formación de las primeras sociedades ya se empezaban a utilizar la máscara. En Perú, por ejemplo, hay un sitio de pinturas rupestres donde ahí claramente se notan a personajes con máscaras. Y desde ahí tenemos una larga tradición, ¿no?, de la máscara, que es un elemento sagrado. Es un elemento que te conecta con los dioses, con las deidades. Y hasta en la actualidad, en las fiestas, tenemos una diversidad de fiestas en el Perú. Yo vengo de Puno, ¿no?, donde se celebra una de las fiestas más grandes de Latinoamérica, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿no? También en Cusco, en Jauja, en Junín, en el norte, en la costa, la máscara siempre está presente. Cosa que también, obviamente, llega a las tradiciones de Europa, de España, y eso también la adoptamos, ¿no?, para poder recrear distintos personajes en todas estas festividades. No, es que ya el festival es sumamente hermoso, sumamente hermoso por ese trabajo histórico de investigación. Realmente a mí me emocionó mucho apenas tuve la información. Entonces, yo no sé, yo sé que eso puede sonar un poquito desordinado, ustedes también cambian todo como quieran, pero ¿cómo arrancamos con las máscaras? O sea, inicialmente, yo pensé que íbamos a arrancar con Grecia. No, 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 aquí en América, nosotros, por ejemplo, en la ficha que tenemos, la imagen que cogimos es las máscaras que devuelve el gobierno de Alemania a Colombia, que son más, a la comunidad Kogi, que son del siglo XV, y si tú te pegas un viajecito por el Museo del Oro, lo que más tenemos de identidad son máscaras. O sea, es prácticamente lo que no lograron saquear, seguro no les interesaba mucho, ¿sí? Pero en nuestra cultura está basada en máscaras, en Colombia desde lo precolombino, casi que es un principio. Además, en la sabana de Bogotá era también muy hermoso porque nosotros no teníamos oro en Bogotá. El oro de esta sabana era la sal, entonces todos los pueblos de Colombia llegaban a esta sabana por sal y la cambiaban por oro. Por eso hay mucha mezcla entre el oro y el cobre, para poder rendir el oro. Y había muchas comunidades, estaban las comunidades lagartija, la comunidad sapo, la comunidad tigre, la comunidad venado, y a partir de eso hacían sus máscaras para los grandes rituales colectivos. Se reunían las diferentes comunidades, siempre muy ligadas a los animales y a las plantas que convivían. Pero aquí desde el inicio, o sea, aquí estamos hablando del siglo XV, que son rescatadas. Podemos hablar que desde lo que está hablando Amiel un poco también, desde el principio, es como se transportarse, ese doble yo que siempre el ser humano está buscando, ¿no? Ese otro, transformarse en otro, en ir a otros espacios, a vivir otras dimensiones. Muchas veces nos están hablando que tenemos una máscara, ¿cierto? Cuando estamos acá, cuando abrimos el micrófono ya tenemos una máscara. Pero quiero que los dos me hablen de cómo ha sido ese trabajo histórico de reconstruir los orígenes de la máscara, cómo ha sido esa investigación que ha hecho cada uno, porque no es nada fácil seguirlo. O sea, eso no es abrir Google y, ah, ya lo encontramos, ¿no? Entonces, no sé si quieres arrancar, Cadir, primero. Sí, sí, nosotros hemos hecho todo un trabajo, por eso un poco con el festival nos hemos enriquecido muchísimo. Desde, también desde la actuación, porque también, pues, la máscara se usa mucho en carnaval, ¿no? Es una pieza fundamental de las fiestas, de los carnavales. Y por eso fue también nos centramos en lo teatral. Los primeros referentes que nos llegan, obviamente, es la Grecia, la comedia del arte, todo nos llega de Occidente, pero aquí tenemos una cultura, por ejemplo, que es en el Nariño, del Valle de Sibundoy, ¿sí?, abajo por los pastos, y es el único pueblo que nunca le dio la cara al español, siempre era con una máscara. Y de acuerdo a la moción, tallaba la máscara. Entonces, iba a hablarle con ira al español, le decía una máscara, pero nunca le dio la cara como tal al español. Eso, aquí en Colombia hay una cantidad de cosas. Ahorita yo vengo de Antioquia, por ejemplo, y tienen una máscara en Angeo con el Zainete. Y todas las veredas tienen el Zainete como montado y hacen sus máscaras dentro de la misma comunidad. Y hacen el famoso Zainetódromo. Se reúnen todas las veredas de alguna región de Antioquia y empieza a presentar sus obras. Y está la señora de 80 años, desde el niño, del pequeñito. Las familias haciendo máscaras y haciendo sus vestuarios y todo eso lo tenemos acá. Lo que pasa es que muchas veces nos la pasamos mirando mucho hacia Occidente. Y entonces olvidamos todo el tesoro que tenemos acá. Por eso vi que las máscaras las tenemos en el Museo del Oro. Y ahí ya empezarás a investigar en esa práctica, en esa inspiración también para utilizarlas y para hacerlas. Se puede uno estar imaginando cuando había todo lo en Guatavita. Que era toda esa ceremonia de Guatavita con todas estas comunidades, además con el Juego del Oro que era captar la luz del sol y proyectar la luz del sol. Entonces eso debería ser hermosísimo. Aquí en Colombia tenemos que dedicarnos a investigar. Y la hemos basado también mucho en la actuación con la máscara. Porque muchas veces se utiliza como un elemento más de vestuario. Y hay una corporalidad que requiere la máscara para que sea extracotidiana esa actuación. Ese personaje al ponerse una máscara ya no es el mismo. Cuando tú te montas ya una máscara, la primera máscara que te puede transportar a otra es la nariz de payaso. Usted se monta una nariz de payaso y entra de una vez en una recocha impresionante. Usted no sabe por qué. Pero de una vez hemos hablado y ahí queda. Maestro, a mí háblenos también de todo ese ejercicio de investigación donde me imagino que la narración oral también ha sido fundamental. Pero bueno, cuéntenos usted. Yo sé que contar tantos años pero no es tan fácil, ¿no? Bueno, en mi caso la máscara la vengo, bueno, no trabajando, sino asimilando, digamos, la niñez. En la fiesta de mi pueblo, pues, la mayoría de las danzas son con máscaras, sobre todo la máscara del diablo, ¿no? Es una máscara terrorífica que tiene, pues, no solamente los cuernos, los ojos saltados, tiene serpientes, sapos, calaveras, ¿no? Viene todo recargado esta máscara del diablo. Pero es una máscara que representa, digamos, a una deidad, ¿no? Porque cuando los españoles llegan a Latinoamérica, ¿no? Ven a las comunidades originarias hacer sus rituales. Entonces, obviamente los curas dicen, oye, ese culto no es para el dios, ese culto es del diablo. Y entonces nosotros nos asumimos, pues, diablos. Y por eso que en toda Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, ahí encontramos infinidad de danzas de diablos, ¿no? Entonces, desde mi niñez, pues, veía en la fiesta las máscaras. Y posteriormente, obviamente, haciendo ya, trabajando en el teatro, aprendiendo ya el teatro, ya empiezo a descubrir, digamos, que en otros, en Europa también habían, utilizaban máscaras, ¿no? Como la Comedia del Arte, en Grecia, en la tragedia, en la comedia, luego también en Asia. Y poco a poco también, inclusive, en Alemania, ahí contacté yo con unos mascareros de Alemania, ¿no? Que hacían unas máscaras para ciertos rituales, así, también de diablos, ¿no? Entonces, y así fui descubriendo, ¿no? Yo desde niño siempre he sido, ha sido, digamos, al dibujo, a la pintura, pero con el teatro, digamos, me distancié de las artes plásticas, pero una forma de recuperar esa habilidad que tenía ese talento de dibujar y pintar fue construyendo máscaras, ¿no? Porque la máscara, pues, es un elemento escultórico, pictórico, si se quiere decir, pero también es un elemento que sirve para la representación. Entonces, y desde ahí, pues, viene mi proceso de investigación, de trabajo sobre la máscara, ¿no? No solamente construyo máscaras, sino también las utilizo, ¿no? Como en el caso del espectáculo que traje para este festival que se llama Cusillos, ¿no? Que es el personaje cómico andino. Es un espectáculo todo íntegramente hecho con personajes enmascarados, ¿no? Y hay máscaras de diferentes técnicas, ¿no? Hay tejido en lana, hay en cuero, también máscaras en fibra de vidrio, que yo mismo las he construido, ¿no? Para este espectáculo. Pero, entonces, ese es, digamos, mi viaje que estoy todavía, ¿no? Realizando con la máscara. Maestro, ¿lleva más de 30 años trabajando? 40. 40. No, ya, como decimos en Perú, ya estoy tío. Y, bueno, me alegra que me haya corregido con la pronunciación, porque yo pensé que era Cusillos o Cusilos. Sí, bueno, depende, ¿no? Puede decir Cusillos, se entiende, ¿no? Pero, originalmente, en el Quechua, en el Aymar, se dice con el Agú, es bien gutural. Cusillos, ¿no? Sí, es un poco complicado de pronunciar a veces esas palabras, ¿no? Inclusive, también, este, ahí, uno puede decir Pa, uno puede decir Pa, y uno puede decir Pa. Pa, entonces, pero, significa diferente, ¿no? Pa, pata, por ejemplo, pata es algo que está sobre. Pata, con F, con pata, es algo que puedes triturar o reventar, ¿no? Este, con los dientes. Y, este, no, pata sí, reventado. Y pata es reventar con los dientes. Pata es como, este, cocinar algo y se, un grano y se revienta, ¿no? Pero pata es ya triturar. Entonces, y así, ¿no? O tanta, tanta y tanta, también. Tanta es contar, tanta significa viejo y tanta significa pan. Igual, ¿no? Pero, en el caso de cusillos, sí, cusillos o cusillos, sí se entiende, ¿no? Me decía que venía del Quechua también la palabra. Sí, el Quechua y son las, en Puno, por ejemplo, se hablan tres lenguas, ¿no? Quechua y Mara, este, español. Yo hablo también tres lenguas. Yo hablo español, Quechua y estupideces. Tres lenguas, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo español, pero estupideces estamos. Ya sabemos. Sí, ahí estamos bien. Maestro, su obra, ¿cuándo la vamos a ver? ¿Una sola función? Uy, qué pena, no, en su caso, ya fue, ya. Ya pasó, ya pasó. Ya, ya se presentó. Se presentó con muchísimo éxito y mucha, mucha alegría de parte del público, ¿sí? Ya damos diez días. Un poquito de haber estado ahí desde espectador con esa obra. No, maravilloso, porque es que es toda la habilidad que maneja corporal y su interacción con el público, ¿no? Entonces, ahí sale uno alegre de ver ese espectáculo. Ese es el objetivo, pues, ¿no? Sí. Del espectáculo. No es una obra convencional, uno que va a contar una historia, ¿no? Sino es como un... ¿Cómo es la fiesta? Cada personaje representa a una región. Entonces, y en esas regiones, pues, hay diferentes festividades. Y ahí estos personajes incursionan, juegan con el público, apoyan a las comparsas. O sea, cumplen una función vital dentro del contexto de la fiesta. Entonces, eso trato de reproducirlo en el escenario, ¿no? Entonces, el espectador interviene, el espectador hace el 50% del trabajo del espectáculo. Yo simplemente soy un puente para que eso suceda. Y cada presentación es impredecible, ¿no? Uno no sabe cómo va a reaccionar el público de Bogotá, o un público de La Paz, o un público de Lima, ¿no? O también estuve en Alemania, en Italia, en Suiza, presentando este trabajo. Entonces, ahí también se maneja de diferente manera. Eso me encanta a mí de este trabajo, ¿no? Que ya lo tengo ya cerca de 10 años haciendo, ¿no? Llevando en diferentes países, en Latinoamérica, en Europa. Y es impredecible. Uno no sabe lo que va a pasar. Ni yo mismo sé lo que va a suceder ahí. Maestro, nos hablabas de las presentaciones, digamos que se han tenido en diferentes escenarios. Pero cuando se pone la máscara, ¿de alguna manera también inhibe la voz? ¿La máscara se vuelve como una protagonista? ¿O cómo se relacionan las dos cosas en el escenario? Bueno, la máscara es parte de un todo. O sea, inclusive en Perú los danzantes hablan de enmascararse. O sea, significa cubrirse todo el cuerpo, todo, todo. O sea, la máscara se cubre con todo. Entonces, y se asume otra identidad, ¿no? Inclusive, este, la voz tiene que cambiar. O sea, tú, si usted se pone una máscara y utiliza su voz normal, pues, este, la máscara va a rechazar. Entonces, ¿no? Igual también el cuerpo se altera. Cuando uno se pone una máscara, es, eh, yo parto del principio, ¿no? Que una máscara tiene un espíritu. Entonces, lo que hace el danzante o el actor es prestarle su cuerpo para que ese espíritu cobre vida. Y, ah, pues, ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, también, muchas veces, algunas máscaras se han apoderado de mí. Inclusive, ya estando sin máscara, el espíritu seguía en mi cuerpo y seguía actuando como la máscara, ¿no? Entonces, eso es lo mágico de trabajar con la máscara. En muchos casos, también, eh, hacemos talleres terapéuticos con la máscara. Porque pongo diversas máscaras y hago que la gente venga, se coloque la máscara y se transforma, ¿no? Este, para desinhibirse, trabajar su autoestima. Porque la máscara te da un poder, ¿no? Para poder tú proyectar, ¿no? Tu energía, proyectar, a veces soltar esas ataduras sociales que a uno lo tienen así, amarrado así. Entonces, la máscara, eh, con ese poder que tiene, pues, ayuda a la persona, ¿no? Es muy emocionante escucharlo hablar porque cuando uno habla con muchos actores, ese trabajo con la máscara en la casa solos es como si estuvieran, no estuvieran solos, es otra persona que está ahí acompañándonos. Esto es una absoluta maravilla. Eh, Kadir, son diez obras, ¿cierto? Diez obras. ¿Cierto que ustedes tienen aquí? ¿Cuáles han pasado? ¿Cuáles faltan? Háblanos de eso un poquito. Bien, 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 claro. Ha venido, por ejemplo, ha estado el maestro, el experto de un grupo del Quindío que se llama Casa Parte, que hay un movimiento muy grande ya de teatros y trajo un cuento chino muy bonito con relación al maestro y a toda la sabiduría. Luego Campus Estelar, que es un, eh, con la obra, el grupo Magna Fraternidad Campus Estel, es un sueño, es un sueño que también es alucinante. Ellos son de aquí de Bogotá y han creado una, una sobra, una obra fantástica, fantástica, llena de elementos, saca, yo vi la máscara más grande que he visto en la escena, porque es toda la boca del escenario, la vuelve en una sola máscara gigante, que se traga al actor. O sea, ahora y se termina comiendo el actor, fascinante. Desde la ignorancia, ¿eso qué puede ser como un teatro experimental? Sí, no, un onírico total, teatro hasta del absurdo. Este es onírico, es un sueño de un pelado, todo lo que sueña alrededor de los sueños más locos. Sí, busca, y muy linda esa obra, esa obra me pareció bastante, está Cucillos, por favor, que eso fue un divertimiento fantástico, nos divertimos además con la corporalidad que tiene Amiel, con toda esa energía que vota y esa participación con el público y las máscaras bellísimas. Hermosísima, la estoy viendo en la fotografía, se ve bellísima. Yo no la tengo, ¿qué podemos...? A ver, a ver, a ver, yo la voy a poner acá para hoy para que los oyentes lo vean. Cucillos, este, Cucillos, hay que, le les, esta agua que vinieron los compañeros de Bucaramanga, títere la azotea, sobre todo una defensa del páramo de Sarturban, en muñecos y máscaras, muy bonito. Ayer, el lunes, estuvo nuestro Edwin mismo con todo un trabajo, que él estuvo estudiando en Italia, y trae todo un trabajo de comedia del arte clásico, así, pura comedia del arte, improvisación, su corporalidad, muy chévere. Ayer fue el... Ay, qué pena, te interrumpo, pero entonces siento que si todo se entrelaza, o sea, no es un rechazo ni a la cultura para nada. Todo es tejer, tejer, tejer. Tejer, claro, y construir a partir de lo existente también y empezar a creer identidad, no se trata de decir, bueno, ya, ya ha pasado, andar rencoroso toda la vida con Europa tampoco. Sí, una cosa crece, otra cosa somos nosotros, ¿no? Se está tejiendo. Claro, y creo que nos complementamos de todas maneras en el arte, el arte también es integrador, ¿no? Todas las artes es integrador, no hay fronteras en el arte, de todas maneras, y eso es lo que nos ayuda a seguir creando a partir de lo construido, no tratar siempre de estar como tratando de inventarse la rueda, pues se demora uno mucho más, pero si tiene muchos elementos para crear nuevas cosas, pues qué bien que sea de que nazcan del mismo conocimiento, ¿cierto? Y además es rico, ¿no? Ver toda una diversidad de propuestas, tanto de la comedia, del arte, también... De la experimentación. Sí, experimentan con historias de oriente, en el caso de ayer, ¿no? Así es, de máscaras. Muy divertida, muy parecida, el trabajo de los compañeros y también otros, claro, en el caso mío, trabajando desde las danzas originarias de los personajes ancestrales, pero también este festival, pues es una vitrina, ¿no? Y es envidia sana, ¿no? Para una ciudad como Bogotá, o sea, en Perú no hay una festividad, o sea, un festival como este, ¿no? Me encantaría, menos en Bolivia, que ahora estoy por la paz. Trabajando, abriéndose espacios también en Bolivia, y claro, lo interesante también es que uno lleva su experiencia para mostrarles un camino también. Entonces, cada año, ¿no? Ayer estuve en la Escuela Superior de las Artes. ¿En la SAP? En la SAP. También compartiendo un poco de mi preparación actoral a los jóvenes. Entonces, yo le digo, bueno, uno no es dueño de la verdad, porque, ¿no? Como tú dices, o sea, estamos abiertos a todos los saberes. Ni yo mismo, ¿no? Yo he encontrado un camino que se los muestro y ya ellos lo toman para poder también hacer su propio camino, ¿no? No, pero qué gran regalo para la Academia, 40 años de experiencia, tenerlo acá para toda la Facultad de Artes, esto es muy importante. Protagonista de películas además también, ¿no? Sí, maestro es un actor de cine y todo, ahorita acá, un premio, ¿no? Estaba con la película que… ¿Retablo? La última, Retablo. Retablo, claro, es una película, es una de las películas más premiadas del cine peruano. Bueno, hemos estado así, cito, para estar nominados a los Oscars con esa película. Es una experiencia grata, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y también hice otras producciones y sigo trabajando, ¿no? Es un lenguaje muy distinto al teatro del cine, del cual también he tenido que ir aprendiendo. Ya tengo 10 años de carrera en el cine, otros 30 en el teatro. Entonces, era desaprender lo que había aprendido en el teatro para aprender, ¿no? Las técnicas de actuación para cine. Entonces, y bueno, también he tenido muchas, este, gratas, este, sorpresas, ¿no? Que el cine me ha brindado. Cadir, te interrumpí en medio de la programación. Sí, vamos. Hoy, sí, hoy. No, no, bien, bien, bien. Hoy tenemos a Té para Tres. Ay, qué lindo. Máscara expresiva, son tres actores con máscara expresiva, que ya es más corporal, porque la máscara ya tiene todo el gesto. Y ahí con todo un trabajo de pantomima, de corporalidad, que es como un relajo bastante interesante, como de, imagínese, como dice la presentación de la obra, imagínese a sus tías tomando el té. Y de ahí para allá, todo lo que podamos imaginar. Pero además tiene el nombre de una canción de Soda Estéreo. ¿Será que pasa algo ahí? Pues yo voy a verla esta noche, yo apenas vi el video, vamos a ver. Pero bien. Y mañana tenemos una obra de Medellín, muy, muy, también muy absurda, que son 12 asaltos escénicos con máscara. Y es en un ring de boxeo. Son tres mujeres con un montón de máscaras súper locas y haciendo, planteando 12 cuadros escénicos en ese ring de boxeo. Entonces va a estar buenísima. El viernes tenemos al grupo de Cali, el laboratorio de la máscara, con el maestro Carlos Rojas, con este divino pastor Góngora, que es un cuento también medieval. Es muy de comedia al arte, es un actor haciendo más o menos siete personajes, trabajando con diferentes máscaras. Entonces ese también es otro de los retos. Supongo yo que se pone una máscara y... Se voltea y se coloca la otra. Increíble. Y cambia de personaje. Y cambia de personaje dentro del mismo, hace como varios personajes en uno. Como el maestro Cusillos también, que tiene como, ¿cuántos son? Como cinco, seis, cuatro. Cuatro, cuatro. Y vamos nosotros el sábado con el cierre, que es ya la alucinación, que es una obra escrita por Carlos Parada, que es con todo el tema de la paz. Pero aquí es inspirada en la paz del príncipe Maquiavelo, ¿sí? Que todo gobernante tiene que estar haciendo la guerra para que le crean, si no, no le creen que está gobernando. Y él quiere hacer la paz y todo el sistema se va en contra de él. Es en un país imaginario, que se llama Carapulia, lleno de carápulas, ¿sí? Que es un país directamente imaginario y todo el sistema le sabotea su proyecto de paz, porque lleva mucho, como pasa un poco acá, ¿no? Debe quedar lejísimos ese país. No, es lejísimos. Además, que tiene una característica, y es que ahí en ese país todo el mundo debe vivir borracho, o al menos prendido como principio mínimo de supervivencia. Eso no pasa acá. No sabemos nada. No sabemos. Y ahí cerramos el festival. También tenemos una exposición que está abierta en la sala, desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche, donde hay máscaras expuestas de diferentes compañeros de Amiel, de Cali, de Medellín, variadas dentro del festival. ¿Para la exposición hay que pagar? No, 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 no. Ahí pueden entrar, tomarse un cafecito, un tecito, una aromática, ¿sí? Y ver las máscaras y preguntarnos y conocer más de las diferentes técnicas, porque eso también es bastante hermoso, toda la variedad de técnicas, como la que estamos aprendiendo ahorita con Amiel de la resina y la fibra de vidrio. Calle 24, número 4A16, para que estén allí. A las 7 y 30 de la noche son todas estas funciones, Andrés. ¿Cuánto es la entrada? Está baratísimo, prácticamente está a 15 mil pesitos la entrada. Es como el precio promocional. Un regalo. Un regalo para toda la ciudad. Y la curaduría, ¿cómo hiciste para reunir tanto talento, tan diverso? Y sobre todo también uno siente que hay como mucha confianza, porque, digamos, Pablo te preguntó, de té para atrás y tú dices, la voy a ver ahora. Sí, sí, nos vimos las imágenes, ¿sí? Sí, es una cosa. Fueron 36 propuestas que se presentaron ya en este, hicimos una convocatoria de todo el país. Y nos tocó escoger entre esas 10, 9 prácticamente. Siempre fue difícil porque hay muy, también está la danza. O sea, creo que el festival cada vez se nos va a tener que ir agrandando más porque al principio era una semana, ya en este se llamamos en 10 días. Entonces, cada vez hay más propuestas y más público también, deseoso de ver ese trabajo porque es bastante, te transporta a otros mundos que es el trabajo de la máscara, ¿no? Transportar también al espectador a otras visiones. Salir como de la cotidianidad que vemos permanentemente en un teatro de sala o sin demeritar ninguna clase de teatro, ¿sí? Pero este con las máscaras, al público, al espectador lo lleva a otras dimensiones, a otros mundos. Entonces, a eso muchas veces uno va al teatro, a poder sentir una sensación, una vibración nueva. No se lleva uno nada material del teatro, pero espiritualmente se lleva una emoción y eso es lo que equilibra y nos hace tener un poquito la razón y la imaginación equilibradas. Y muy chévere también tener la posibilidad de aprender a elaborar las máscaras, ¿no? Porque eso enriquece toda, también enriquece mucho el medio teatral. Estos talleres ya pasaron. Estamos en el, todas las mañanas estamos ya, vamos en un proceso ya, hoy echamos la fibra. Así es. ¿Sí? Que es un proceso lento, ¿no? La gente piensa que hacer una máscara es sencillo, ¿no? Ya. O sea, es de la sacada del negativo, del molde, de la persona, la modelada, donde a mí no se exige mucho. Es un poco estresante, ¿no? Es un poco estresante, ¿no? Nos trajo una técnica nueva, relajante, en un momentico, porque sí, muy tranquilo. Es que hemos aprendido nuevas cosas con el maestro. Nosotros que de todas maneras en cada festival tenemos un taller y nos tiene sorprendidos por la simplicidad, por ejemplo, la mascarilla es muy suave, es tranquilita la sacada de la mascarilla. No hay que a veces que toca poner los tubos en los huecos de la nariz para poderle sacar la máscara y las personas se me digan asfixias. Sí, claro. Aquí sentadito con una bandita, hasta los ojos salen. Cadir, te puedo pedir solo dos minutos, vamos a escuchar el himno nacional, que es nuestra obligación, y terminamos con dos preguntas nomás, no nos vamos a contestar más. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su emisora, la UD 90.4 FM Estéreo, rinden homenaje a uno de nuestros símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. Un saludo. ¡Gracias! 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 Y nos estabas hablando también de nuevas técnicas, ¿podemos participar del taller o ya esta tarde simplemente podemos mirar qué hacemos? Pueden ir a pasar a mirar, de observadores porque ya vamos avanzando, ¿cierto maestro? Estamos en la última etapa ya, mañana entramos a la última, son dos días más de taller y se termina. Maestro, ¿nos puede hacer como un resumen de lo que se hizo? ¿Qué fue lo que usted planeó en ese taller de máscara? Bueno, en principio está estructurado en seis días el taller, ¿no? El primer día es sacar una réplica del rostro de la persona porque sobre esa réplica que es en yeso se trabaja la máscara y de tal manera que la máscara pueda encajar, digamos, en el rostro de la persona, ¿no? Del actor, del danzante y ese es el primer día. Luego se empieza con la segunda etapa que es el modelado en arcilla, ¿no? Hay que sobre eso modelar, dale pues los pómulos, la nariz, poner el gesto a la boca. ¿La personalidad es de lo físico o cómo lo llamamos? Sí, para mí es como les dije anteriormente, cada máscara tiene un espíritu que después el actor o el danzante le va a prestar a su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El más carero. Hace que captura ese espíritu, captura el espíritu de, ¿no? Y lo estampa, digamos, en la arcilla con un gesto, una gestualidad, con los ojos. Entonces, maestro, en ese espacio, ¿usted le da que rienda suelta como para que haga lo que quiera experimente o hay una pequeña guía de mira qué quieres? De todas maneras, tiene que haber, a ver, yo trabajo con un diseño, ¿no? Como tengo la habilidad de dibujar, entonces dibujo más o menos, hago un boceto de la máscara que quiero trabajar y eso me ayuda, digamos, a plasmar. Pero en este caso, pues, hay personas que no tienen la habilidad de dibujar, no, simplemente se lanzan a poner. Y yo les voy conduciendo, yo les voy guiando, ¿no? Cómo tienen que poner la forma de los ojos, cómo tienen que armar la boca, la nariz y de todas maneras una máscara va a exagerar el rostro humano. Nunca es tal cual, ¿no? Una máscara. Siempre se acentúa los rasgos físicos humanos y eso es, digamos, dura. Y el tercer día, ya, pues, es sacar el molde, ¿no? Hacer un negativo de ese modelado en arcilla, en yeso se saca un negativo. Y el cuarto día ya viene lo que es la etapa del laminado, ¿no? Este, uno puede usar diferentes técnicas, yo utilizo gasa con algodón, papel marché, acerrín con cola, o sea, hay muchas técnicas. Y una de las técnicas del cual soy especialista y pionero también en el Perú es el manejo de la resina con fibra de vidrio. Es un material industrial, ¿no? Con lo que se hacen, inclusive, autos. Todo tipo de artículos que vemos en la vida cotidiana, pues, están hechos en fibra de vidrio. ¿Es muy costoso? No, no, no es muy costoso. En Perú, por lo menos, este, claro, en relación a otros materiales, va por ahí, ¿no? O sea, no es... Es tan, ¿no? Claro, es más o menos estándar. Es muy resistente. Sí. Yo, ¿por qué utilicé esta técnica? Descubrí, ¿no? Trabajando en una empresa también de, ¿no? Que hacía eventos en Perú. Y vi que trabajaban muchas cosas en fibra de vidrio. Entonces, ahí aprendí la técnica y la empecé a aplicar a las máscaras. Porque eso fue en Lima, ¿no? Y en Lima tiene un clima más hostil para los materiales. Es húmedo, este, y también hay muchas termitas polillas. Si es una máscara en madera, un año ya está destrozada la máscara. Si es una máscara de papel, igualito. Si es una máscara de metal, se oxida. Entonces, las máscaras no resistían. Aparte que los danzantes o los actores, cuando trabajamos, pues, sudamos mucho, ¿no? Y las máscaras terminan, pues, destrozadas. Así, ¿no? Entonces, dije, ¿qué material podría ser? Entonces, encontré este material. Es un material alternativo. Claro que el proceso es de mucho cuidado. Cuando uno trabaja, manipula los químicos que se emplean para esta, ¿no? Para la resina y la fibra. Entonces, nos protegemos con mascarillas, usamos guantes para que no nos dañe la salud. Y eso empecé yo a trabajar en Lima. Poco a poco, así, me demoré dos años en poder dominar la técnica, ¿no? De la fibra de hilo. Porque industrialmente se trabaja, se hace todo lo que hace, pero no. Pero para la máscara, como lo vamos a, va a tener un contacto con la piel. Tiene que ser totalmente inocua, ¿no? No tiene que dañar. Entonces, descubrir todo eso, pues, me tomó un camino de dos años. Y ahí empecé a enseñar la técnica, tuve algunos discípulos, y poco a poco se fue diseminando la técnica, ¿no? Hasta ahora, en Bolivia también están haciendo este tipo de máscara, ya se ha expandido, ¿no? Porque es un material resistente, dura más, este, ¿no? Viene una lluvia en el carnaval, te moja, la máscara se moja. Se dañó el papel, ya se dañó. Se dañó, ¿no? Pero en este caso, no, ya, normal, o sea, y eso, y también, bueno, he trabajado muchas técnicas, ¿no? En la máscara, tallado en espuma, madera, o sea, cuero, porque para hacer una máscara, pues, no hay una sola receta. Una máscara puede ser de lo que sea, ¿no? Es un elemento que se pone encima del rostro. O sea, un, como dice el Gadir, una bola que te pones en la nariz y ya te transporta, ¿no? Otro, te cambia la identidad. Si se pinta la máscara en el rostro, ¿vale como máscara? No, eso no es máscara, eso es maquillaje. Ok. Sí, maquillaje. Este, máscara es un elemento adicional. Tiene que ponerse sobre. Los lentes que tienes puestos es una máscara, ¿no? Sí. Si te quitas los lentes, eres otra persona. Sí, sí, pasa mucho. Eso, ¿no? Todo, inclusive, ¿no? Ahora la mascarilla, así. La pandemia. La pandemia, ¿no? Las mascarillas, así. Ah, fantástico, sí. Qué lindos ojos, qué lindas muchachas. Y se quita la máscara. Y se quita uno, soy chao. No es lo que uno se ilusionaba, ¿sí? Entonces, cambia, ¿sí, no? Pasó mucho. Sí. Si usted se va a enamorar, quítese el tapabocas. Quítate la mascarilla. La mascarilla. Ahora, claro, ya no es la ilusión de desvestir a la muchacha, así, poco a poquito, a poquito, ¿no? A ver si no eres bajada la mascarilla poquito a poquito, así. Eso, ¿no? Después viene, claro, la etapa del laminado, de ahí luego viene la etapa más pesada, que es de pulir la máscara, lijar, ese. Nos toca mañana. Ya están laminadas las máscaras. Hoy día hemos dejado ahí secándolas. Entonces, mañana pulí la máscara. Y finalmente viene, pues, el pintado y el acabado de la máscara. De donde va, la máscara ya va a tener su propia identidad, ¿no? Su acabado. Y hay varias técnicas que yo tengo, que he ido descubriendo también para poder pintar una máscara. No es que una máscara se pinta con un solo color y ya está listo, no. Sino tiene que estar ahí todo un tratamiento para que pueda, digamos, resaltar todos los rasgos que uno le ha puesto al momento de modelar la arcilla, ¿no? Entonces, ese más o menos es el programa que estamos siguiendo. Cuando ya estamos ya dos días de terminar el taller, ¿no? Ya cada uno va, este, ya, hoy día mismo ya sacando su máscara, estaban, ¡guau! ¡Guau! Que, ¡ay, sí! ¿No? Entonces, este, estaban ya sorprendidos los alumnos que están haciendo sus máscaras. Entonces, ya cuando terminen, pues, sería un éxtasis así. Claro. Es un trabajo de paciencia, ¿no? Exactamente. Eso iba a decir un poco que a mí él nos ha insistido mucho en eso, ¿no? En pulir y pulir y pulir hasta, no agotarse en pulir. Porque también tuvimos como unos niños y ahí yo veía, por ejemplo, que también, no, ya, el sardino, ya, tin, 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 ya hice mi máscara, ya, chava, o jugar. Sí, aquí el artista sí ya le toca dedicarse. Si quiere sacar un trabajo bien, bien elegante, bien artístico, tiene que, a veces la gente no piensa eso. Ve la máscara, ya la obra, y dice, ah, eso se hace fácil, lo se hace rápido. Y es de tiempo. Y a veces el mismo cerebro, ¿no? La idea inicial, al otro día te despiertas y estás toda la noche pensando en la máscara, quiere hacerle otra cosa, se le va transformando posiblemente, y hasta que se logra la idea que uno está buscando o lo que se necesita también para la obra de teatro. Entonces, sí, es un trabajo bastante creativo permanentemente y que tiene una característica y es la conversa en el taller, ¿no? La conversa porque se habla de arte, se habla de los mismos procesos de máscara, se habla de la misma cultura. Hemos conocido medio, pero con Daniel charlándonos durante las cuatro horas. Es un trabajo muy hermoso de diálogo, de intercambio. ¿Le dedican cuatro horas diarias? Diarias, cuatro, y se nos va más, porque a veces terminamos, empezamos a las nueve y estamos terminando dos de la tarde, y no se siente el tiempo. Porque hay toda una actividad creativa permanente que pasa, suavecito, y como las dos, la una y media, dos, ya tocas parar, ajuro, y si no, puede durar uno todo el día ahí, ¿sí? Y la gente que está, pues, se encarretan, unos mismos se van encarretando. Y eso suena muy lindo porque es un taller y hay muchas personas, pero ese trabajo es normalmente individual, ¿no? Sí. Eso es, bueno, un trabajo hermosísimo. Bueno, te dije que te iba a molestar solo con dos preguntas, así que, de este festival que queda, ¿tú haces alguna especie de memorias o es más como el encuentro de que las personas puedan apreciar diferentes obras de teatro y que hablemos de máscaras? Bueno, nosotros ya dentro de lo que venimos, ahorita acabamos de sacar un libro que se llama Bogotá en mil máscaras. Hermoso. Sí, que es todos los artículos que los maestros nos han heredado, digámoslo así, para poder seguir construyendo y sistematizando la experiencia, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros aquí en América Latina, ¿no? Somos muy emotivos y nos sistematizamos esas experiencias que es importante para las próximas generaciones que vengan poder tener unos referentes. Y nos queda un video, una memoria y un gran conocimiento. Además, sí, casi que prácticamente, como lo mismo el espectador cuando va al teatro, no se lleva nada material, pero queda con un conocimiento y una espiritualidad llena y eso es lo que nosotros ahorita para continuar haciendo talleres. En la Casa Teatroa vamos a, estamos inaugurando también un espacio para el taller, para talleres, y vamos a empezar a tener talleres permanentes de elaboración de máscaras durante todo el año, ir formando también un público durante todo el año especializado en las máscaras y yo creo que en un par de años el 90% de obras de teatro que se presenten en Bogotá van a tener máscaras. Y sobre todo que atrapas a mucha gente, no solo al que le gusta el teatro, al que le gusta escribir. Al de las artes plásticas también, a la danza, ahorita hay muchos grupos de danza que están utilizando también la máscara, ¿sí? O sea, son locos, me imagino que quieren estar ahí metidos. Sí, estudiando, es fascinante, es fascinante porque también partimos de un tema, es un festival casi que de carácter de saberes, de conocimiento, de investigación, no tanto comercial, aunque lo comercial lo necesitamos, obviamente, pero tiene un objetivo, no es netamente una fiesta, no es solamente programa y programa y programa de diversidad, sino hay un objetivo claro que es el estudio de la elaboración y la práctica con la máscara en la cena. Entonces eso nos ayuda a concentrar el diálogo, la discusión, al espectador también. Siempre hacemos un foro después de cada presentación con el público, que para que el público también tenga una interconexión con el artista, pueda saber de su vida, de sus procesos. Aún somos muy tímidos para charlar a veces. Sí, claro. Sí, pero ahí vamos entre todos, que eso también es bonito, no simplemente ir, ver y irse, sino poder tener ese encuentro con el artista, charlarlo después, ver cómo es que se hace, qué hace, cómo lo hace. ¿Expectativas entonces para el 2024? 24. Queremos, hemos tratado con Amiel desde hace rato, tratar de hacer como una especie de conclave de mascareros a nivel mundial, traerlos a Bogotá y poder tener un gran encuentro con los mascareros y los más baratos. Careros. Y los más baratos aquí en Bogotá. Sí, ese es como uno de los objetivos. Invitar un país que nos ha faltado, que es Asia. Hemos estado muy integrados, intrigados con Asia. Ya sea Japón, Bali o algo, ir hacia Asia y también ir a buscar esas raíces por allá que tendrán mucho para enseñarnos seguramente, tanto en la danza, en la elaboración, en la actuación. Es una serie espectacular. Sí, todo, hay un hombre que es el nombre de las mil máscaras también, ¿no? En la China, que el man se cambia de máscara, no sé si es un papelito o qué, pero 100 máscaras en menos de un minuto, chac, 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 debajo del sombrero. Esa cosa debe ser espectacular. ¿Sí? ¿Cómo lo hará? ¿Quién sabe? Pero sí queremos irnos a Asia también, averiguar algo de Asia. Que cada movimiento es una palabra. O sea, sí, cosas que uno ve que no entiende por nuestra cultura. Entonces, sí, sería muy enriquecedor. Claro, y allá el teatro no, y todo, los colores tienen un significado, el gesto de una mano tiene un significado. Eso también sería muy lindo aprenderlo, observarlo y de pronto asimilarlo y ver cómo seguimos enriqueciendo nuestros procesos. ¿Sí? Es fantástico. Cadir, gracias por acompañarnos, por venir. Además, que en medio del festival tomes el tiempo para venir. Me parece que es un gran gesto con nosotros. O sea, es imposible no quererte con este tipo de gestos. Y sobre todo con el invitado que traes, maestro Miguel. Gracias. Una maravilla. Gracias, gracias por venir. Tenemos invitaciones de pronto para aquellos oyentes que quieran echarse la llamadita. Llame ya. Llame ya. Tenemos unas invitaciones para que la programación que siga. Listo. Y aquí al sábado. Entonces, para que estén pendientes, ahí escojan la obra de teatro. Ahora miramos las obras y... Por Instagram está, por Facebook pueden encontrar teatro o por todas. Ustedes lo siguen para el que tenga información. Instagram, Facebook, Twitter. Casa Teatro. Casa Teatro. Así aparece, sí. Y en YouTube también, ahí tenemos cositas en YouTube sobre crónicas teatrales, que ese es otro tema bonito que estamos abordando. Igual, la boleta está en 15 mil pesos, pues si no alcanza, que no sé qué, que no está seguro, llegue allá, llegue allá que está muy bien de precio para que lo disfruten. Maestro, gracias por venir. Gracias, Andrés, gracias a ustedes. Además, muy rica la conversa, nos esperamos también por allá, que se peguen la rodadita. Muchísimas gracias.